Tras el inicio de la pandemia y la actual situación económica que enfrenta El Salvador, microempresarios que ofertan servicios como diseño, marketing, entre otra serie de profesiones, así como aquellos que venden productos de todo tipo, manifiestan que han decidido ampliar su oferta en mercados fuera de las fronteras salvadoreñas, por lo que han buscado alternativas. Sin embargo, por el tema de la pandemia, ha habido ciertas condiciones que se han sido más difíciles. Creo que para todos los que somos emprendedores se nos ha hecho difícil que las puertas se abran, siendo un mercado tan pequeño, un mercado tan competitivo, y decidí buscar otros horizontes u otras oportunidades en las que mi empresa pudiera visualizarse. Una cámara que está en más de 190 países y que lo que busca o lo que abre las puertas es a pequeños emprendedores, así como yo, profesionales, pymes. Global Chamber es una cámara de comercio internacional que busca enlazar oferta de productos y servicios con la demanda en mercados internacionales, en donde a través de una serie de eventos digitales los socios exponen sus necesidades al mismo tiempo que ofertan sus productos o servicios. Hay opciones para estudiantes, hay opciones para profesionales, para emprendedores de no más de cinco empleados y después de eso ya venimos con pequeñas empresas, medianas, grandes, y puede ser inclusive un sponsor dependiendo de cuál sea el objetivo de tu compañía. Nosotros como Global tenemos un proceso de acercamiento, de introducción de la persona o la empresa dentro de Global Chamber y le tratamos de dar como el camino. Esta iniciativa ya está tomando fuerza en el país y piden a otros salvadoreños asumarse al esfuerzo para poder promocionarse y captar la atención de más personas en el mundo. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.